Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en proyectos de reforma constitucional originadas en mociones refundidas para limitar las reelecciones de las autoridades que indica correspondiente a los boletines 4.115-07, 4.499-07, 4.701-07, 4.891-07, 7.888-07 y 8.221-07 refundidos. Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado señor Matías Huócar Prieto. Tiene la palabra el señor diputado. Muchas gracias, señor presidente, honorable cámara. En representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento informo en tercer trámite constitucional con urgencia suma el proyecto de reforma constitucional para limitar la reelección de las autoridades que indica. Este proyecto se origina en seis mociones que fueron aprobadas por esta Cámara de Diputados el año 2012 y que fue objeto de enmiendas en el Senado. Para cumplir el mandato dado por la corporación conforme con el artículo 120 del reglamento, mandato que recuerdo a la honorable sala, tenía por propósito explicar y fijar el contenido y alcance de las reformas introducidas por el Senado, la Comisión efectuó dos sesiones y recibió las opiniones de los constitucionalistas, señores Patricio Zapata, Jorge Correa, Gabriel Osorio, Francisco Zúñiga y Fernando Atria. Como también se escuchó al señor Secretario General de la Cámara de Diputados, don Miguel Landeros, a cuyas opiniones me referiré sucintamente más adelante. Respecto a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto, me referiré únicamente a aquellas que son de fondo. Así, la primera de este tipo establece que para efectos de la limitación a la reelección se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. Otra enmienda extiende el considerar que se ha cumplido el periodo cuando han ejercido más de la mitad del respectivo mandato a los gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Luego el Senado introduce a los alcaldes entre aquellas autoridades que no pueden ser elegidos sucesivamente por más de dos periodos. Esto crea una nueva situación compleja porque existe un programa legal encaminado a las elecciones de alcaldes que ya están en marcha con varios de sus plazos ya cumplidos. Finalmente, una enmienda muy relevante es aquella que elimina la norma transitoria que contenía el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que, como se podrá apreciar más adelante, ha producido el efecto de darle aplicación inmediata a las normas de esta reforma. En efecto, el proyecto introducía una disposición transitoria 26 de la Constitución la cual establecía que las modificaciones introducidas en los incisos segundo del artículo 51, diputados y senadores, segundo del artículo 113, consejeros regionales, y primero del artículo 119, concejales, serán aplicables a partir de las siguientes elecciones parlamentarias de consejeros regionales y de concejales respectivamente, entendiendo para los efectos señalados en las disposiciones citadas que el período en actual ejercicio correspondía al primero. En lo que se refiere a los expositores, el informe evacuado contiene sus opiniones en forma íntegra, razón por la cual solo me referiré a ellas en forma sumaria. El académico señor Jorge Correa Sutil expresó que la normativa permanente aprobada por el Senado al suprimir la disposición transitoria aprobada por la Cámara de Diputados es aplicable a los parlamentarios actualmente en ejercicio, principalmente porque se trata de normas de derecho público que rigen in actum, es decir, de inmediato. Además, porque la norma no distingue entre reelecciones pasadas y futuras y porque no hay retroactividad al aplicar la norma a parlamentarios en ejercicios. Estos no tienen, no tenemos un derecho adquirido a ser reelegidos, es solo una mera expectativa. El académico manifestó que los senadores, al suprimir la disposición transitoria, buscaban, aunque de modo deficiente y erróneo, evitar su aplicación a las autoridades en actual ejercicio, de modo que al eliminar la disposición transitoria aprobada por la Cámara de Diputados, produjeron un efecto por ellos no deseado. ¿Cuál es que toda la normativa de esta reforma se aplique de inmediato, generando una situación compleja? No obstante, que poner énfasis en la intención subjetiva del legislador es una tesis abandonada hace largo tiempo, de todas formas, advierte que se podrían producir eventuales conflictos interpretativos y en caso de conflicto deberá resolver el Consejo Directivo del CERVEL o, si se impugna su resolución, el Tribunal Calificador de Elecciones. Ante ello, expresa el profesor Jorge Correa, sería aconsejable la formación de una comisión mixta que dote de plena certeza al sentido y alcance de la legislación que se va a aprobar. Por su parte, el académico señor Patricio Zapata manifestó que en el Senado se produjo un error de interpretación. Explicó que cuando se usa un texto expreso, especial, es justamente para hacer una excepción al efecto inacto. Las únicas dos retroactividades que repugnan a la constitución política son la penal y respecto a las reglas sobre los modos de adquirir el dominio. Pero en materia de cargos o funciones públicas, pese a que existe un derecho a la ciudadanía activa que, como ustedes saben, está regulado en el artículo 13, inciso segundo de nuestra Constitución, y a acceder a cargos públicos, no hay un derecho adquirido relativo al estatuto del parlamentario. Jurídicamente, concluyó el profesor Zapata que la reforma aprobada por el Senado sin artículos transitorios opera in actum. Es decir, en la próxima elección parlamentaria estaríamos afectos a una inhabilidad a aquellos diputados que ya completaron, que ya completamos dos reelecciones o senadores que completaron una. Por su parte, el profesor señor Gabriel Osorio destacó que durante la discusión en el Senado se eliminó la disposición transitoria ya señalada, que buscaba evitar los efectos in actum de la norma. Con ello, las normas pasan a regir de inmediato. Explicó que existe un amplio consenso en la doctrina y jurisprudencia en cuanto a que en derecho público no hay derechos adquiridos y que, por consiguiente, las leyes de derecho público rigen in actum para todos los casos previstos por ella. Destacó que la Cámara de Diputados siempre sostuvo que la reforma sí tenía efecto inmediato, razón por la cual se diseñó una disposición vigésimo sexta transitoria para evitarlo. Asimismo, observó que en la discusión en el Senado hubo algunos integrantes que advirtieron esta circunstancia y la inutilidad de la disposición transitoria que se discutía para evitar un efecto in actum y que finalmente no fue aprobada. especificó que la manera de evitar los efectos in actum de una norma es mediante una disposición transitoria que determine de manera explícita que la norma no se aplicará in actum, que no es el caso. También advirtió acerca de la necesidad de dotar al CERVEL de las facultades para rechazar la candidatura cuando se infrinja la limitación a la reelección. El académico señor Francisco Zúñiga concordó con que las normas que están en discusión tienen vigencia in actum, regla general de las normas de derecho público. Y solo por excepción se puede remitir la eficacia temporal retroactiva o ultraactiva de normas de derecho público. A modo de conclusión, señala que se está en presencia de una norma que se suma al estatuto del parlamentario que opera como un requisito de elegibilidad, de interpretación restrictiva y de derecho estricto, lo que confirma la vigencia in actum. Finalmente, el académico señor Fernando Atria explicó respecto a los cargos de representación política que no hay derecho al cargo, no hay derechos fundamentales que impidan dar a la ley efecto retroactivo. Esto es por ello que las normas del caso rigen in actum. Indicó que el Senado, al eliminar el artículo transitorio propuesto por esta Cámara, le dio efecto inmediato a la normativa de esta reforma. No obstante, no haberse alcanzado el quórum de la norma transitoria que había surgido de la Comisión de Constitución del Senado. Advirtió que la aprobación de las reglas permanentes del proyecto y el rechazo de su artículo transitorio fue entendido por los mismos senadores que votaron como que se había aprobado la limitación de reelección, pero que también se había decidido que esa limitación no se les aplicaría a los parlamentarios en ejercicio. manifestó que esto es un error y que eventualmente podría generar conflictos ante el CERVEL y el TRISEL cuando sea el momento de inscribir candidaturas. Finalmente, nuestro Secretario General de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landeros, expresó que le llamó la atención el debate en el Senado, pues el texto aprobado por la Corporación era claro en señalar que las modificaciones serán aplicables a partir de las siguientes elecciones parlamentarias de consejeros regionales y de concejales respectivamente. Manifestó no tener duda alguna en relación a que las normas rigen inacto, lo cual fue confirmado en forma unánime por los académicos a los que consultó y los presentes. Estimó el Secretario General de la Cámara que al parecer ha habido una errónea interpretación por parte del Senado. Respecto a las facultades del CERVEL, precisó que se deberán efectuar las modificaciones legales que puede ser parte de una reforma a la ley orgánica constitucional del CERVEL correspondientes para facultarlo, para rechazar candidaturas que infringan el límite de reelección. No obstante, estimó el Secretario General de la Cámara, don Miguel Landeros, que la reforma constitucional es auto-ejecutable en el sentido de que rigen inacto. Como he señalado anteriormente, esta es una síntesis de las opiniones recibidas y que se entregan a la Sala en mayor extensión en el informe que tienen en su poder las señoras y los señores diputados. He dicho, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Ahora, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto del límite de la reelección. Están las minutas de votación en sus pupitres. En votación, las enmiendas introducidas por el Senado respecto del número 1 del artículo único del texto aprobado por la Cámara de Diputados, cuya votación separada ha sido solicitada, que consta en las páginas 1 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. Gracias. Gracias. Diputado Kuchel, ¿cómo vota? Activa su micrófono, por favor. A favor, Presidente. Muchas gracias, diputado Kuchel. Don Tucapel Jiménez, ¿cómo vota? A favor, Presidente. Muchas gracias, diputado Jiménez. Ya, Presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 132 votos, 14 en contra, 6 abstenciones. Aprobado. En votación, las enmiendas introducidas por el Senado respecto del numeral 2 del artículo único del texto aprobado por la Cámara de Diputados, cuya votación separada ha sido solicitada, que consta en las páginas 3 y 4 del comparado y que requiere para su aprobación el voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. Gracias. 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 Diputado Don Ramón Barros, ¿cómo vota? A favor, Presidente. Muchas gracias. Diputado Don Ramón Galleguillos, ¿cómo vota? A favor, Presidente. Muchas gracias. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 121 votos, 21 en contra, 10 abstenciones. Aprobado. En votación, la enmienda introducida por el Senado para agregar un nuevo número 3 al artículo único del texto aprobado por la Cámara de Diputados, cuya votación separada ha sido solicitada, que consta en las páginas 6 y 7 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. Alcaldes. Alcaldes. han votado todas las señoras y señores parlamentarios diputado don Bernardo Berger, ¿cómo vota? muchas gracias diputado Kuchel, ¿cómo vota? en contra, presidente muchas gracias diputado Mario Venegas a favor, señor presidente muchas gracias diputado Tucapel Jiménez, ¿cómo vota? a favor, presidente muchas gracias resultado de la votación por la afirmativa 109 votos, 31 en contra, 12 abstenciones aprobado en votación las enmiendas introducidas por el senado respecto del número 3 del artículo único del texto aprobado por la cámara de diputados cuya votación separada ha sido solicitada que consta en las páginas 9 y 10 del comparado y que requiere para su aprobación el voto favorable de 93 señoras diputadas y diputados en votación en votación diputado alinco por favor encienda su video diputado don José Miguel Castro diputado don Bernardo Berger, ¿cómo vota? a favor muchas gracias diputado diputado José Miguel Castro, ¿cómo vota? contra presidente, contra gracias diputado don Fidel Espinoza, ¿cómo vota? tiene que prender el audio diputado Espinoza, tiene que iniciar usted su audio a favor muchas gracias diputada Catalina Pérez, por favor, invita su voto muchas gracias listo presidente resultado de la votación por la afirmativa 112 votos, 27 en contra, 13 abstenciones aprobado en votación en votación la enmienda introducida por el Senado para agregar un nuevo número 5 al artículo único del texto aprobado por la Cámara de Diputados cuya votación separada ha sido solicitada que consta en la página 11 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados en votación gracias diputado Labra, por favor diputado don Jorge Zabac, tiene que prender su video muchas gracias diputado Mata diputado Mata diputado Mata, ¿cómo vota? a favor, presidente muchas gracias diputada Leuquén, ¿cómo vota? las tengo muchas gracias resultado de la votación por la afirmativa 132 votos, 11 en contra, 9 por la abstención aprobado en votación la enmienda introducida por el Senado para suprimir el numeral 4 del artículo único del texto aprobado por la Cámara de Diputados cuya votación separada ha sido solicitada que consta en las páginas 11 y 12 del comparado y que requiere quórum simple los que votan a favor votan por suprimir lo que hizo el Senado no, 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 el texto de la Cámara el texto de la Cámara el cómputo ¿están claros? honorable Cámara, para que se entienda bien el que vota a favor vota por mantener la supresión del texto de la Cámara que lo que hacía era fijar como primer periodo el siguiente en votación lo voy a explicar de nuevo para que se entienda clarito los que votan a favor votan para que no haya artículo transitorio como el que tenía la Cámara los que votan en contra votan por mandar el proyecto a mixta y que se vea un proyecto transitorio en votación han votado todas las señoras y señores parlamentarios diputado don Isacort, ¿cómo vota? por favor gracias diputado don Luis Pardo, ¿cómo vota? a favor presidente gracias diputado don Fernando Mesa, ¿cómo vota? a favor presidente muchas gracias resultado de la votación por la afirmativa 136 votos, 9 en contra, 7 abstenciones aprobado y despachado el proyecto a ley